Te he visto pasar indiferentemente y ni una emoción se apoderó de mí. Te he visto pasar y ni un recuerdo vagón vibró en mi corazón cansado de ti. Tú sabes muy bien que fuiste mi locura y sabes tan bien que tuyo fue mi amor. Mas nunca jamás perdonaré tu ausencia, tu cruel indiferencia y quiero que tú sepas que has muerto para mí. Te he visto pasar y ni un recuerdo vagón vibró en mi corazón cansado de ti. Tú sabes muy bien que fuiste mi locura y sabes tan bien que tuyo fue mi amor. Mas nunca jamás perdonaré tu ausencia, tu cruel indiferencia, y quiero que tú sepas que has muerto para mí. que tú sepas que has muerto para mí. Que tú sepas que has muerto para mí. Te he visto que has muerto para mí.